8 juegos, ahí ustedes ven el micrófono donde ustedes ponen la numeración de la canción que quieran se puede grabar la voz una hora, ahí está el libro de canciones, también voy a hacer un momentito para acá nada más para que ustedes vean acá la numeración de las canciones en el libro y aquí están 5 mil canciones completas, mañana y el domingo lo vamos a tener 40 mil colones más barato de lo habitual, 40 mil colones más barato de lo habitual en una promoción pre navidad solo este fin de semana, al número 83490404 nos llaman, repito, 83490404 y se lo llevamos a cualquier parte del país se lo llevamos donde usted quiera, se lo mandamos por encomienda y aquí en el área metropolitana este mismo servidor se lo lleva hasta su casa para que usted cante en esta navidad